y qué onda locos y locas, qué rollo, cómo andan, espero que anden al 100 mis hermanos va a ser momento de jugar con la ultimax 100, no es un arma que me guste pero vamos a aprovechar la skin que creo que nos quedan cuantos días, 14 días para que se nos esfume esta skin y yo digo que es una skin muy digna de grabar, muy digna de traer, lo malo que el arma no es tan buena que digamos yo creo que abajo de esta está la mk46, si es que la mk46 es muy extraña también el plus de esto es la recarga que tiene y aparte que tiene 100 balas el cargador luego lo vamos a estar combinando con la peor mira del juego, estamos hablando de la m5 esta mira ultra 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 bugueada, ahorita les voy a mostrar por qué algo que me gusta mucho de esta skin es el cambio de caritas que tiene el cargador si están dando cuenta, es un toque muy bonito que le están dando créanme que con esta arma he sufrido demasiado, no me siento cómodo con el arma, no me siento a gusto en general con las lmg, bueno con la 2, 250 yo creo que sí pero con esta lmg no, miren nada más la retícula que tiene esto se dan cuenta la retícula o sea esa mierda loco por qué hicieron así la retícula yo no entiendo y lo peor es que se influye porque las balas van a donde va la retícula y la retícula está moviendo todo el rato, o sea que todo el rato puedes fallar balas, tienes que predecir más o menos cuando se mueve la pinche retícula es demasiado extraño la verdad, tienes que apuntar donde está la retícula y la retícula se mueve o sea que, pues GG ¿no? ahí lo tenemos, perfecto aparte que el arma no es algo que me gusta mucho tampoco siento que le falta daño o cadencia, no sé wey, la siento como muy huecarda la verdad no me gusta nada y lo combinamos con la peor, mira, o sea que madre mía, que vamos bien chanchot uy, uy rango también le falta yo creo mira alguien por allá, mira alguien que apareció atrás de mí es correcto eso o por aquí uy, 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 uy ah, no me alcancé a bajar, maldita semen lo llamamos una rica doble lo que sí me gusta aquí es el mapa, Cloud Night vendré siendo de mis mejores mapas, subí la atmósfera tranquilo, chiquita ay, me volvió a matar el hijo de puta 4, ahí la R57 uh, la R57, me han ganado de grabarla otra vez no, hace poquito la grabé, ¿no? ¿qué arma falta para grabar, men? un arma que casi no haya traído al canal ay, viene alguien por abajo buenísima, buenísima, buenísima buenísima mi pa, buenísima mi pa vamos a otro lado mataron a quien, mataron aliados, no mataron aliados y creo que sí mataron aliados ¿quién lo mató? ¿la antorcha humana lo mató? creo que sí ok, de una ahí güey, me hicimos una triple ahí de la nada no me gusta ponerme aquí suelen cargar anadas en esta zona así que pónse pilas acabando de matar a alguien por aquí cerca no sé si vaya por abajo hay un güey por allá, así que no hay tanto pedo que yo me vaya por aquí no, ah, por aquí sí ya lo han matado, ¿otro? madre mía, perro, es mínimo mínimo quiero que apuntes en tu highlight, güey ya conocemos esa arma que mata sin apuntar o sea, literal así esta es, ah, mierda así este es ¿cómo se llama? de esquina a esquina, mata sin apuntar ya le hicimos un gameplay, esa arma, la R57 que es de las más fáciles del juego tremendo, tremendo con eso no, no, a ver, a ver a ver, se me están calmando, por favor andan todos desbalagados por todos lados está ahí adentro, men si lo juego yo cuerpo a cuerpo con esta arma está jodido ahora sí, no, por aquí a ver, por aquí hay uno sí, mira por ahí tiene que estar uno vamos a suicidar bueno, no tardó un poquito en reaccionar eh, salió otro a la mierda, si se me mató ah, un tiro a la cabeza con eso tuve con eso me mandó panarnia acaban de matar uno ahí, no sé si se asome en la parte de abajo hay uno, men uy, santos regados ¿se lo tiro o qué? confío en que lo voy a matar ahí lo tiene iba a tirarse al de abajo pero estaba viendo el minoppa dije mi aleado lo mata ah, bueno, el de la izquierda el de la derecha quien lo mata según yo tenía otro lado de mí siempre suelo ver el minimap y suelo ver quién está conmigo, men diciendo este güey está apuntando para la izquierda yo apunto a la derecha no sé, de repente le da ala, ala, ala de repente le da, güey por no apuntar a ningún lado y dejar que me maten ¿cómo se lo chingo? ¿cuántos somos en el equipo? somos una buena cantidad eh, ¿por qué yo no? no mire nada no mire nada, güey yo nomás disparé a donde sentía las balas no tengo el boss no tengo el boss con esta configuración o sea, el fantasmal este el que no te jabe el fantasmal con el que te mueves rápido en el League of Legends el fantasmal que dice hay aquí un güey y hasta aquí abajo me da miedo meterme aquí con esa arma no tengo alguien atrás ¿me están siguiendo? ay, eso sabía, güey lo sentí en mi colita me dio una nalgadita ¿dónde están ahora? no escucho nada es una partida muy caótica de lana se escucha algo y de repente ya no escuchas ni madres puedo ir por abajo ya que por aquí mataron a uno me voy a meter no va a ser de malos hijo de su madre qué buen timing, ¿no? como que miró de rojo y dijo uy, voltea a la derecha y brillate y me vio el hijo de puta hay un güey aquí atrás de este lado a ver a eso me pregunta ¿no hay yancho? ¿por qué saltas muchas veces? lo que pasa es que cuando saltas casi no hace ruido ¿sí? hay como yo ya expliqué la manera de hacer estos saltitos por ahí yo no me meto por ahí no me meto no tengo buena cobertura ay no tremendo pedazo de muro ven literal le estaba apuntando la cabeza no se murió buenísima ¿sabes qué? me voy a ir por otro campo abierto este arma es como parece un poquito por campo abierto yo no sé qué ando haciendo por esta zona voy a controlar el helicóptero helicóptero yo creo que bueno igual no helicóptero yo creo que no ahí nos lo topamos sin darnos cuenta a ver dónde lo podemos ver a ver si lo puedo encontrar por aquí excelente Firefly hay gente adentro gente abajo gente abajo ¿lo matas? híjole no alcanzó a matar voy por aquí a Rivine a ver qué encontramos no encontramos a nadie uy 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 casi casi nos revienta la cabeza con ese escopetazo hay gente abajo y van a aparecer por aquí ¿no? y up gente por abajo que han de matar a uno van a hacer pilas uy tenemos nice ese spawn no se lo sabían ¿verdad? y quítense de aquí todos vamos a morir por su culpa creo que han empezado a aparecer aquí abajo guiño viene no como que me mató wey what the fuck me hizo un chingo de daño wey cuánto quedamos 15 no no vamos a quedar 30 15 y no quiero morirme otra vez quiero matar a otro que va a quedar 30 15 no déjame llevarme al último 15 no se pudo pues bueno mis hermanos pues así está más o menos esta armita la verdad como les digo no es una arma que me guste están medio raras las balitas que tiran no sé es algo que no me gusta quizás con silenciador puede que sí pero apenas la tengo nivel 14 y todavía no tengo el silenciador pero bueno que se va a hacer oh mira se apuntó la highlight perfectinho entonces si se merece entonces la cuadra porque fue apuntada malo fuera que no fuera apuntada bueno mis hermanos pues así está el gameplay de esta partida con esta armita espero que les haya gustado nos vemos en la próxima y chao 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 ¡Gracias!